...que me señale, pero yo cumplo con predicar su palabra, a su nombre gloria, 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 vamos a darle la verdad al pueblo con amor y con misericordia, vamos a predicarle la palabra al pueblo de verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si se queda enojando, miren, órganse, pero yo tengo que predicar la palabra, ¡Aleluya! Porque cueste lo que me cueste, tengo que predicar la palabra, porque yo me debo adiós a los hombres. Siento adiós, alma bien ahora, gloria de Dios, alma bien ahora, gloria de Dios. Yo cuando vine a esta iglesia, aquí lo que había era palabras, ¿sabes? Aquí lo que había era palabras, aquí lo que había era palabras, aquí lo que había era lleno, por el cielo, por el cielo, por el cielo, por el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aleluya! 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 ¡No podemos! ¡Tenemos que evitar estas cosas, Teddy! Tenemos que evitarlas, porque se meten y para sacarlas es difícil. ¡Aleluya! No se puede tener miedo, hermano. En una iglesia me votaron en Puerto Rico porque yo dije que las pantomimas eran del diablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el pastor me votó y me dio cola por el tibete y le dije, gracias, pastor, que mía, hermano. Y cogíme fibra y que le eche. ¿Cuánto jala? ¿Cuánto jala? ¿Cuánto jala? ¿Cuánto jala? ¡Aleluya! Y ahora mismo el pastor está en una iglesia. Amén, alabado Dios. Y cuando fui a Puerto Rico me dijo, venga acá, loco. ¡Gloria, Señor! Y está pastoreando en el Concilio Cristo Misionero Mundial. Y Dios le ha dado a acá un promedio de 600 miembros. ¿Cuánto jala? Y me dijo, predica la palabra. No le quite, no le miedes, predícame la palabra. Adoramos Dios. ¡Aleluya! No se puede, yo cuando me convertí, se me predicó esto. No había otra cosa. No había otra cosa. No había otra cosa. ¡No había otra cosa! Que nos metan en los leones. Que nos metan presos. Que nos hagan la guerra. Que nos persigan, ramas, llamas, quinas, hojas. Que nos persigan. Que digan lo que digan, lo que digan. ¡Hay que predicar la palabra! ¡Gloria a Dios! ¡Que me bote! ¡Volvíate! Yo me debo a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Si todo el mundo quiere predicar, yo lo predico. A su nombre, gloria. Pero hay que decir la verdad, hermano. Hay que decir la verdad al pueblo. El pueblo está alegado a Dios. ¡Aleluya! Tenernos que hablar de la verdad al pueblo. Yo vine aquí a la iglesia. Y aquí se predicaba. Veía el único predicando. Encendido, hermano. Ustedes veían. Veía el pastor. Veía los hermanos. Y todavía estamos encendidos. ¡Aleluya! Peleando. Peleando la batalla y no podemos cerrar los ojos. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Hay que evitar todas estas cosas, pastor. Hay que evitarlas, pero como en la oración. Ahí es la única que puede salir para jugar. A su nombre, gloria. 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 Faltan hombre, mujer llena del poder de Dios. Que anuncien la palabra con poder, con autoridad. ¡Aleluya! Aunque lo saquen del templo. Aunque le digan que son locos, que son maláticos. ¡Vamos a predicar la palabra! Cuando os alaba la gloria de Dios. Cuando os alaba la gloria de Dios. Cuando os alaba la gloria de Dios. Ponte de pie, ponte de pie, iglesia. Hay que predicar la palabra de Dios. Cuando está escrita, sin quitarle. Y sin añadirle. ¡Aleluya! Alaba, hay que velar. Hay que velar. No podemos tener los ojos cerrados. En la batalla no podemos cerrar los ojos. No podemos cerrar los ojos. No podemos cerrar los ojos. Tenemos que hablar las palabras. Pablo le dijo, revista, revista, revista. ¡Sí, ven, dile a Dios! Si te saluda, Dios me dice, no te saluda, solo para adelante. Amén, que velamos, y alabas a Dios. A su nombre Dios, a su nombre Dios, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre sea la gloria. Oh, we praise the Lord, hallelujah. ¡Alleluya! No cierre los ojos. No cierre los ojos, no lo cierre. ¡Dive, dile a Dios! no solo estas cosas van a entrar y van a querer contaminar el templo y van a querer tratar de de meter la humanidad en toda la iglesia Pablo de Dios sabe estas cosas no podemos que entren y se fristen dentro de la casa de Dios no podemos se enoje quien se enoje critique quien critique no podemos porque mi compromiso es con Dios a su nombre Dios para haber predicado tu palabra así como tu lo has puesto en mi boca te pido que añada Señor amén, aleluya crecimiento al 100, al 60 y al 30 oh Dios mío como tu lo has puesto en mi boca quiero toda la gloria, toda la honra manténme Dios mío en la batalla abriendo mis ojos oh Dios mío tu inquietado que yo predique tu palabra como tu la pongas en mi boca oh Dios mío mira que hay un pueblo, una vida que necesitan de Cristo oír tu palabra tu palabra, tu palabra, tu palabra tu palabra, tu palabra tu palabra, tu palabra tu palabra, Dios mío es la que cambia, la que transforma la que liberta al hombre la que transforma al alma Padre Santo oh Dios mío encéndalo Dios mío me guíen la poder en práctica enseñarse la obra como está escrita sin quitarle, sin añadirle Padre gracias por esa palabra que nos ha puesto gracias por la oportunidad que se me ha dado predicar tu palabra reciba la gloria la honra y el poder en esta hora y nos va a quedar el llamado Gloria